El proyecto Rutas y Andares llega como siempre para descubrir en familia los tesoros del Centro Histórico de La Habana. Una nueva ruta se asoma este 2023 y se trata de la Ruta del Agua, organizada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y sus especialistas. La Ruta del Agua pretende mostrar a quienes la sigan los valores de este recurso imprescindible para la vida y cuáles fueron sus destinos desde La Habana colonial y hasta la contemporaneidad. Rutas y Andares se distingue también por extender sus manos y recibir también el aporte que nos hacen instituciones, organismos y esta es una propuesta del Instituto de Recursos Hidráulicos que ha querido insertarse en el proyecto de Rutas y Andares desde la perspectiva de ver la historia del agua en la ciudad. Y van a seguir una ruta histórica sobre esta temática acá en el Centro Histórico, aportando sus saberes muy particulares a este gran discurso que es el Centro Histórico de la ciudad. Quienes compartieron de la Ruta del Agua pudieron conocer de 17 sitios alrededor de la Fundación de La Habana que hoy constituyen un homenaje al aniversario 130 de creación del Acueducto de Albiar. Todo comenzó en la Plaza de la Catedral, conocida durante los primeros siglos como Plazuela de la Ciénaga. Los participantes de la ruta transitaron por el malecón y conocieron del Callejón del Chorro. Pasamos a la Mura de Mar, la Cortina de Valdés, la Fuente de Mertuno, el Sifón bajo la Bahía, o sea con su cámara de reja que es el alcantarillado de la ciudad, por eso te decía que es saneamiento y abastecimiento. Divulgar el legado del patrimonio hidráulico atesorado en el Centro Histórico de La Habana, difundir las formas de gestión del agua en esta ciudad a través de la historia, así como descubrir espacios vinculados a este recurso natural, fueron los propósitos esenciales que guiaron a los especialistas en este camino del agua. Regalo exclusivo de este 2023 desde el proyecto Rutas y Andares de la capital cubana. Elena Godínez Dalmau, Cubavisión Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!